Las autoridades de la Universidad de El Salvador condenaron el asesinato del investigador de la Policía Nacional Civil, quien además era estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales a través de una esquela que publicaron en redes sociales, pues la universidad le dio el pésame a la familia ante la pérdida de uno de sus estudiantes.